Bueno, alcuéntrame aquí en lo que llen los antecedentes de entamar la obra. Mira, aquí está con nosotros el autor Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la obra? Muy bien, muy bien. Vas a ver fantástica. Vas a ver, va a prestar. Estamos aquí en la banda de profesionales del pop-up. Sí, va a prestar la de su madre. Mira, aquí tenemos a Berto. Venga, Berto, pasa aquí para las casas. Take a seat it. I want to get divorce. ¿Qué es divorce? Pero bueno. Divorce, pero divorcio en el final. Pica ellos ahí, que dice que quiero entrar. Que quiero entrar. A ver, tenemos aquí a Luis. Ven para acá con nosotros. Ven para acá. ¿Qué? ¿Cómo ves ahora, Luis? Bien o no. A ver, espera. Vente aquí con nosotros en la cámara. Va a crear a la larga su piel. A ver. Puta, TPA. A ver. Tenemos a Nacho por ahí. A ver, Nacho, que estamos aquí. ¿Qué pasa ahí? A ver. ¿Dónde está Nacho? ¿Dónde está Nacho? Nacho está por ahí guardado. ¿Puede entrase? ¿Puede entrase? No. Meca, ven para acá, ven para acá. Ven, ven. ¿Qué tienes aquí? ¡Tempacito! Que estamos aquí a ver qué opinas de la obra. ¿Cómo va a pasar todo? A ver, qué va. Pues yo sinceramente creo que esta obra debería ser un estreno a nivel mundial. Sí, ¿eh? Porque la calidad del elenco, la dirección de obra, la originalidad en escribirla es excepcional. Entonces, el estreno, aunque estemos aquí mieres, mieres del camino, es a nivel mundial. Exactamente. Esto va a ser un exitazo. Ahí está. En todos los aspectos. Ahí está, ahí está. Hala, vamos. Cuando puedan salir, que vayan saliendo para que vayan saliendo. A ver, Nacho, ¿estamos preparados? Nacho, 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 la pirula. Estoy entrando donde el vestuario de los paisanos y mira quién tenemos aquí, al Fader Filiz, Fader. ¿Qué tal, Fader? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Brothers and Sisters. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, estamos aquí haciendo los preliminares un poco, ¿eh? Vamos a empezar un montón, ¿eh? Encima, con este grupo que somos, la asina de prestosos. Sí, muy prestosos, oye, muy prestosos, sí. El nervio, el nervio va a poner. Oye, vamos, vete a ver, a ver, cómo quedes. Mira, 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 mira qué trase. Hazme un repasín. A ver, voy a hacer un repasín ahí, oh, me cago la mano, a ver, oh. No se te marca mucho la figura, pero bueno, tú... Oye, vaya guapo que estás, ¿eh? Míralo, míralo. Oh, préstame por la vida, mira. Vaya guapo, ¿eh? Espera que ponga esto aquí en atrás, ¿eh? Uy, vas a poner un rabo. Voy a poner el rabo, míralo. Venga, vaya bien. Voy a ir, oíste, voy a ir, deseate que voy a ir con les... Con les mulleres ahora, oíste, despídete aquí de nosotros, ¿eh? Bueno, muy bien, ahí, un saludo muy fuerte. Un beso, a ver si los presta, ¿eh? Sí, sí, vamos con les mulleres ya. Venga. Bueno, ahora estamos... Ahora estamos aquí que nos preden les mulleres, a ver. A ver. Tú con ya sin fumar, tú con ya sin fumar. No, yo no fumo, a ver. No, tú con ya sin fumar, mira, graba. Aquí, Pablo, a ver, unas declaraciones, ¿qué? ¿Cómo estás? Ay, qué nervio que tengo. Espera, que están aquí troleándonos. A ver, aquí, aquí. Hola, hola. A ver, a ver, ven aquí, cuéntanos ahí algo para el ron. A ver, que nos cuentes. Hola, hola. Que nos cuentes. A ver, qué dicen ahí. Tía, están aquí maquillando a Eva. A ver, que qué guapa queda. ¡Hola! Ahora, Eva, dinos algo, Pablo, a ver, dinos algo. ¡No! Dinos algo, a ver, Eva está ahí preparándose ya. Mira, qué guapa. Mira, Eva, qué guapa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, María José, cuéntame algo. ¿Cómo piensas que va a quedar ahí lo de la obra? Bien, va a quedar bien. Sí, 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 queda bien. A ver, a ver, vamos aquí que estamos con Eva. A ver, a ver. A ver, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Vamos, Robin? Estoy muy cómoda, Abraham. ¿Estás bien, eh? ¿Cati, qué? ¿Cómo estás? Bueno. Tome, espera, que va. Vamos a regalar. ¡Hala! 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 ¿Tú qué? Aquí está María Luisa. Mira ahí, mira ahí. ¡Hola! ¿Qué, o cómo ves la obra? ¿Después tantos años? ¿Estás nerviosa? Estoy tranquilísima. Es que como tengo tantas tablas. ¿Puedo montar una mueblería? A ver, Laura, vamos a ver. Laura, ¿qué? ¿Estás nerviosa? No, no, estoy aquí. No, no, estoy aquí. Tengo un buen momento, me tengo que poner negra. Ah, vaya, vaya. Pues entonces nada, nada. Yo negra. Bueno, pues aquí venís aquí. Está aquí María Luisa negra. Bueno, veis aquí como está todo preparado, eh. Hala. Vamos por aquí, a ver. Ya tenía que haber. Mira, quítala, quítala. Ya habíamos lavado. Míralo, míralo. Míralo aquí, Nacho. Bueno, anda. Bueno, hala. ¡Tayeu! ¡Mucha mierda! Bueno, y ahora estamos con la profesora que es el alma materna Ballesta, ¿cómo va a salir la cosa? ¿Qué piensas? Genial, porque sois fantásticos Los mejores del mundo Unos verdaderos profesionales No, no, además van a ver la hora después de este que estamos preparando aquí de esta grabación o sea que va a quedar guapo Va a quedar maravilloso Bueno, anda, tienes que decirme a las mujeres que tengo que entrevistarles para que vengan aquí a contarnos Sí, poco a poco porque se están vistiendo y dejarles tranquilinas para tocar despirse y relajarse